Me da pena preguntarte Me entran los nervios y tiembla mi voz Por eso te dedico esta canción Para que me entiendas mejor La verdad me gustas mucho Eres alguien especial Desde el tiempo en que te he conocido El amor volví a encontrar Te voy a contratar a Cupido Y te voy a enamorar Eres una niña preciosa Y a tu lado quiero estar Hoy que te conozco más Te quiero confesar Sentí algo aquí en mi corazón Tu mirada me conquistó Y voy a contratar a Cupido Y te voy a enamorar Eres lo que siempre he buscado Eres mi otra mitad Hoy que te conozco más Te quiero preguntar Que si quieres ser mi novia Y una pareja formar Oh, 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 oh Amén.